Carlos, primero que todo, hacer una precisión. Los modelos matemáticos en salud no tienen otro objetivo sino guiar las decisiones que van a tomar las personas encargadas de ejecutar las acciones de intervención para el control de las enfermedades. Entonces no podemos distraernos y perder tiempo en números, debemos orientarnos más hacia el impacto que esas medidas pudieran tener y a través de los cálculos cuáles son los beneficios que podríamos potencialmente tener. Los objetivos de nuestro plan fueron irnos hacia la prevención, contención y mitigación que son los puntos claves de las acciones que se deben emprender ante la ocurrencia de una epidemia. En este caso teníamos una característica importante y es que la epidemia comenzó a miles de kilómetros de acá, en otro continente, en China, y tuvimos algún tiempo para poder pensar y planear acciones. Sin embargo, como todos hemos visto, esto ha caído sorpresivamente, el comportamiento de la epidemia ha sido variable e inesperado, que ha asolado sistemas de salud sólidos como el de Italia y el de España, y no somos pesimistas para pesar que a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo y no somos tan optimistas como para creer que es mucho lo que pudiéramos hacer para que el comportamiento de nuestra epidemia sea muy diferente o muy distante de lo que les ha ocurrido a ellos. Sin embargo, es nuestra responsabilidad el hacer todas las acciones que sean necesarias, y hacer analizar, estudiar el comportamiento de la epidemia en otras regiones para prevenir y ejecutar y planear acciones que pudieran cambiar esa realidad. Esta gráfica se las traje para mostrarles cómo es el comportamiento de una epidemia respiratoria, la más reciente, la de H1N1, y cómo, a pesar de ser el mismo virus, con menos mutaciones que el coronavirus, tiene un comportamiento diferente en países que uno esperaría similares, Chile, México, Australia, Inglaterra. Y, peor aún, aquí podemos ver cómo el comportamiento, este sería como la proyección, el modelo predictivo, si tratamos de mirar el número reproductivo básico en casos, cómo se comportaría. Entonces, por poner un ejemplo, en esta curva, en Inglaterra, a este punto, este sería el número de casos predichos y este es el número de casos reales. Pero el comportamiento total de la epidemia no se sale del modelo predictivo. Entonces, simplemente para recordar que el comportamiento real de la epidemia por coronavirus lo sabremos cuando la epidemia acabe. No existe ninguna persona en este momento que pueda decir cómo es ni a quiénes va a afectar con una precisión tal de estar seguros de que esa va a ser la realidad día a día. Tenemos que basarnos, como no sabemos cómo se va a comparar, tenemos que basarnos en cálculos hipotéticos para poder ejecutar acciones. No vamos a esperar a que la epidemia en número de casos sea 2.000 para poder ofrecer 2.000 camas, por ejemplo. Esto es en números. Este es el número que todo el mundo pregunta y todo el mundo ha criticado de la presentación que hicimos. Y lo traje para mostrarle cómo es la dinámica del R0, no sólo en los diferentes países, sino cómo se comporta en el tiempo. No voy a mostrar otras gráficas, pero sí, por ejemplo, observen aquí Chile. A los 10 días, este era el número reproductivo básico y cómo cambió 10 días después. Es un cambio que en número parece pequeño porque este es un factor de reproducción, pero que en número de casos implica una diferencia grandísima. Y nosotros esperamos que, como hemos visto en Bogotá, ese número reproductivo básico comenzó alto. Incluso por encima de los niveles esperados, nosotros hemos iniciado la epidemia, incluso con cuarentena, probablemente no tengamos ese número reproductivo básico tan alto. Entonces, esto pertenece a una epidemia respiratoria, H1N1, y que se parece al coronavirus en ser respiratoria. Pero no se parece para nada, como lo dijo Carlos Ruiz, el coronavirus no se parece a ninguna otra epidemia que haya experimentado y no hay ningún modelo que se pueda ajustar a la epidemia por coronavirus. Este es el modelo del sarampión, que es una enfermedad tan altamente contagiosa. Y lo estuvimos analizando, el comportamiento de las epidemias que son altamente contagiosas, que tienen un pico muy rápido y se mantienen en el tiempo indeterminadamente, dependiendo del tiempo en el que gaste para captar a toda la población susceptible. Probablemente este sea el tipo de curvas que observáramos si no hiciéramos ninguna intervención en todas las poblaciones. Aquí vemos un virus respiratorio, cómo se comporta cuando se hacen intervenciones. Al momento de la alerta, la alerta, a pesar de que ustedes observan que hay casos, la alerta se dispara sólo cuando se pasa el umbral. Aunque la epidemia haya comenzado, transcurre un tiempo que podemos llamar de latencia hasta que ese número sea verdaderamente significativo por encima de lo esperado para la población en ese periodo. Y comienza un ascenso rápido o lento, dependiendo del comportamiento de la contagiosidad o la transmisibilidad del virus, hasta llegar a un pico. A pesar de hacer actividades, mire, intervenciones, suspensión de las actividades educativas, esto no frenó ostensiblemente el pico. Suspensión de actividades no esenciales. Entonces, pareciera que eso hubiera intervenido, pero si ustedes se van a la realidad, el cambio ocurrió antes. Pero una vez se regrese a clases porque ha pasado o ha disminuido lo suficiente o el tiempo ha sido insostenible para la economía, para la población, esto es lo que se espera nuevamente. Un nuevo pico, probablemente con la consecución de más recursos que permitan controlar esta epidemia. Este es el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Este es un dato que utilizamos muchísimo para tomar, para hacer nuestros cálculos. Estas líneas rojas y verdes nos muestran el corredor endémico, es decir, el nivel mínimo y nivel máximo de casos esperados de infecciones respiratorias agudas para un periodo, en este caso, de 2013 a 2020, es decir, 7 años, y es con el que está trabajando el Instituto Nacional de Salud. Y los puntos negros es el reporte de casos. Entonces, si nosotros vemos, hacia la primera semana, aquí estuvo fuera del corredor endémico, pero por debajo del umbral estacional. Y seguimos viendo puntos negros y vemos, lo traje para mostrar exclusivamente, por que fallas técnicas o dificultades logísticas pueden hacer un subregistro de los casos, como en este caso, de este punto, en la semana 12, cuando no se disponía de las pruebas y nos lleva a pensar, no, entonces aquí no hay epidemia. Es decir, los números son erráticos y el número de casos confirmados no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad en la población. Para hacer proyecciones, que más que predicciones es de lo que nosotros estamos hablando, tenemos miles de elementos que se pueden usar para modelar y miles de hipótesis. Nosotros decidimos ser un poco más realistas y tratar de mirar cuál era la población susceptible. Por eso no van a encontrar que el número publicado corresponde al 40% de la proyección del DANE, porque esa susceptibilidad varía con la edad y varía por los grupos etarios. Tenemos en cuenta que el 80% se ha ubicado en el mundo, se ubicaba hacia el 25 de marzo, que fue cuando hicimos estos cálculos, en la edad de 30 y 69 años, pero actualmente no es así, y mucho menos para Colombia, donde un porcentaje elevado de niños y de personas menores de 20 años se ha contagiado. La tasa de infección no ha sido estática, no ha sido con un 2.5, y así tampoco fueron nuestros cálculos. El 2.5 lo usamos solo simulando una fase agresiva en la fase de ascenso rápido, tratando de suministrarle unos datos a los entes administrativos para que pudieran tomar medidas agresivas que permitieran que al momento de llegar a ese ascenso rápido las medidas tengan mayor impacto. Si nos anticipamos a lo que creemos que puede ocurrir, al peor escenario, y hacemos unas medidas agresivas, el impacto va a ser mayor. Aquí quiero hacer un paréntesis y mostrar algo, y es que Montería, hoy, 2 de abril, tiene cero casos confirmados. ¿Cuántos casos sospechosos tenemos en este momento? Alrededor de unos cuatro. No sabemos si esos casos se van a confirmar o si se van a descartar, pero como sospechosos los hemos ido tratando y estamos trabajando con esa modalidad de sospechoso, y no significa que aquí no haya COVID-19, no tenemos esa garantía, pero para nosotros es mejor trabajar con ese margen de error, irnos hacia la mayor seguridad, que actuar como si no hubiera COVID-19. La incidencia, es decir, la velocidad con que la infección se mueve en el tiempo, también es variable y está afectada por las intervenciones. Entonces, si observamos en Montería, actualmente llevamos unos días de cuarentena que inicialmente fue voluntaria o promovida precozmente, incluso antes de que se decretara la cuarentena nacional obligatoria. Ya aquí en Montería se estaba haciendo aislamiento preventivo, se detectaron muy precozmente los casos, y aunque no podemos asegurar que esa ha sido la causa, sí soy enfática en decir que ha habido un retraso en comenzar el brote, es decir, el número de casos sospechosos solamente han aparecido en esta semana. Cuando hicimos las proyecciones teníamos cero casos sospechosos. El periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, el coronavirus no tiene un periodo de incubación que alguien pueda decir es tal. Tenemos un promedio que puede ir entre cinco días y hasta 38 días en lo reportado a la literatura. Eso también dificulta la precisión de los cálculos. La transmisibilidad es afectada por fenómenos culturales. Nosotros decimos que estamos tratando distanciamiento, pero nos cuesta, con seguridad en nuestras casas, estamos abrazando, estamos besando a nuestros familiares, porque esa es una naturaleza de nuestra calidez. Nuestro comportamiento cultural, especialmente aquí en la costa, es así. Y incluso la cuarentena de nosotros no se puede parecer en ningún momento a la cuarentena oriental cuando ellos ya culturalmente tienen unos comportamientos que son disímiles al comportamiento de nuestra población. Esto finalmente, la eficacia de las intervenciones y la tasa con que se recuperen los individuos es lo que va a determinar el comportamiento final de la epidemia. Y en esto es a lo que estamos apuntando y lo que agradecemos al señor alcalde haber depositado la confianza en nuestras directrices y les aseguro que estamos siendo muy mesurados en nuestras proyecciones que aunque parecen abismales, hemos sugerido que sean de tipo gradual, tanto para la inversión de recursos como para la proyección en números de necesidades. Esta es una gráfica que todo el mundo la ha visto. O sea, un experto nos muestra cómo sería la predicción de la epidemia si el número reproductivo básico, es decir, si el número de personas que se infectan por cada individuo infectado fuera 2.28, 2.0 y 1.50. Pero fíjense que este modelo asume que esto no varía. Esto no es real. En la realidad esto no ocurre. Ya se los mostré con la epidemia de H1N1. Es decir, que no va a ser 2.28, 2.28, sino que aquí puede ser 2.28, aquí puede ser 2.3, acá puede ser 1.5 y ese número ir fluctuando. Pero no significa que esta predicción esté mal. Es de hecho la única predicción que se ha hecho en el país y nosotros tal vez hemos sido osados porque no he visto que en el departamento otro grupo asesor se haya aventurado a hacer unas predicciones y mostrarlas para guiar las acciones en salud. Hoy en Colombia hay 1.065 casos confirmados y 17 personas fallecidas. Esto lo traje solo para mostrar que a ese mismo periodo en China había una mortalidad casi 3 veces superior, pero que al final de la epidemia la mortalidad observada en China fue de 26, alrededor de 26 personas por cada mil casos. Entonces no sabemos si Colombia, no podemos hacer inferencias con estos datos ni asegurar de que esto obedece a la realidad. Esto es lo real, lo que está ocurriendo hoy. Pero no tenemos cómo predecir que al final de la epidemia vamos a mantener esta misma tasa de mortalidad. Puede seguir igual o duplicarse o disminuirse. Esta es la distribución hipotética, un cálculo muy parecido. Entonces quiero hacer una claridad respecto al número. Una cosa es el número total de personas infectadas. En Londres, que fue donde se comenzó a hacer los cálculos predictivos, se estimó un modelo y ese modelo se siguió usando basado en el porcentaje, en la tasa de infección. ¿Cuánto es la tasa de infección del coronavirus? Se desconoce. Porque no se ha hecho pruebas. Hay un solo país que es Corea que ha efectuado una tasa de pruebas que supera el número de pruebas que se han hecho por día supera al número total de pruebas que durante un mes se han realizado en nuestro país. Entonces normalmente, a grosso modo, en una epidemia cuando no hay intervención se da un pico muy alto para epidemias de este tipo que son altamente infecciosas y termina y se mantiene en el tiempo dependiendo de la población susceptible. Y con intervención, este pico tiende a achicarse dependiendo de la efectividad de las intervenciones y tendría a aplanarse en el tiempo. Aquí en Colombia, esta gráfica solamente la traje para mostrar. Estos casos descartados son casos a los que se le ha hecho prueba. Es decir, indica el número de sospechosos. Esto es para explicar que en Colombia, aunque hay 1.065 casos confirmados, en la realidad alrededor de 20.000 casos sospechosos hacia la época, lo cual no dista de nuestros cálculos porcentualmente que estamos trabajando con casos sospechosos y no con casos confirmados. No esperamos que en Montería se confirmen 195.000 personas infectadas, pero sabemos por la opinión de los expertos y por la realidad del comportamiento de la epidemia en otros países, que ese será el número real de personas que esperamos que se infecten durante toda la epidemia. 40 por ciento. No es exagerado el número, pero de eso se detectará alrededor de un 20 por ciento, que es lo que se ha mostrado. Es decir, durante toda la epidemia, tres meses, cuatro meses o cinco meses, que es lo que podría durar, es probablemente detectemos unos 39.000 casos de personas infectadas a través de las pruebas. Y esta gráfica muestra eso. Es casos sospechosos esperados de acuerdo al tiempo y la tasa de propagación que puede disminuir de acuerdo a las intervenciones. Es decir, esta gráfica no son casos. Esta es la tasa que esperamos si comenzamos a hacer unas intervenciones, se pueda cambiar y disminuir este ascenso y llegar este número acá, que es alrededor de 16.000, son los casos que esperaríamos si logramos hacer una intervención. Casos esperados de personas infectadas. Repito que de esto solamente captaríamos alrededor de un 20 por ciento. Esto es China y cómo se dio la epidemia, cómo el contraste de colores nos permite ver cómo desde Wuhan la expansión no es asimétrica. Es decir, no tenemos parches dentro de todo el país, sino que vemos claramente cómo las líneas de aislamiento fueron efectivas y se controló la epidemia en unos cinco meses. Hasta ahora ningún país ha tenido un grado de contención de la enfermedad de esta magnitud. Entonces, la estrategia que ha buscado con nuestro comité, con nuestros cálculos, no es más que tratar de encaminar las acciones hacia el impacto. Podemos estar moviéndonos en un rango de incertidumbre muy alto. Lo esperamos, porque así es la epidemia por el coronavirus. Estas son las estrategias que propusimos y se está haciendo. A pesar de tener cero casos, esta administración no ha cesado de hacer. El grupo de epidemiólogos ha tenido un trabajo disciplinado, no solamente de identificar las personas que llegaron del extranjero, sino a sus contactos y a través de los casos confirmados fuera del departamento establecer nexos con las personas de aquí y aplicar pruebas. En estos momentos se han aplicado alrededor de 113 pruebas y todavía seguimos en cero casos confirmados. Aislamiento preventivo se está haciendo no solamente para las personas que viajaron al extranjero, sino para cada persona que se considera sospechosa y siguiendo el protocolo como lo dicta el Ministerio, más las indicaciones de la Asociación Colombiana de Infectología. Uno de los errores que se han observado en otras regiones es que la atención cuando se practica una epidemia, si la atención es muy variada, la efectividad de la intervención tiende a disminuir. Entonces, si aquí logramos, y esto lo ha buscado este grupo, estandarizar cómo va a ser el manejo de esos casos, esperamos que con esto se obtenga un mejor impacto. Educar a la comunidad, lo estamos haciendo, faltan implementar muchas acciones, pero créanme que todos los días trabajamos de manera dinámica, como debe hacerse en una epidemia, para fomentar acciones que puedan mejorar y disminuir el impacto de la epidemia. Entrenamiento del personal asistencial. En el día de ayer se iniciaron a capacitar el personal médico que potencialmente va a atender la población relacionada con enfermedad por COVID-19. Incremento los elementos de protección personal. Esto es un punto crítico y que no solamente depende de las instituciones de salud, sino que depende de las entidades aseguradoras. Y la administración de la alcaldía municipal no ha sido ciega a esta necesidad y también está trabajando en este aspecto. Ampliación de la capacidad instalada, siendo responsable con la administración de los recursos, la idea del hospital de campaña no es una idea planeada ni sacada al azar, sino que luego de estudiar cómo las instituciones han ido ampliando su número de camas, hicimos un cálculo de a un 25% de necesidad para una fase inicial y que aclaro, esto puede ser variable, existía un déficit de camas. Entonces, el hospital de campaña, su construcción está plenamente justificado. Estas son medidas de mitigación, la desinfección precoz. Invitamos a todas las personas que en sus viviendas inician con una desinfección más exhaustiva, una limpieza, utilizar el hipoclorito y detergentes que se ha demostrado que eso destruye el virus.